Para, tal como les comenté, toda la clase, toda esta clase va quedando grabada a excepción de alguna información que yo tenga que entregar en algún momento, que sea confidencial. Ahí pongo pausa en la grabación, les muestro lo que haya que presentar y posteriormente a eso de inmediato continúo con la presentación. Yo hago uso bastante de una tablet Wacom que tengo y voy rayando a medida que voy explicando alguna cosita, voy rayando, voy dejando alguna información numérica de algún ejercicio. Y en este caso yo lo tengo inhabilitado para que otras personas puedan estar rayando, porque han ocurrido algún evento con algunos colegas que le han rayado encima de una presentación. Pero tengo recuardado ese tema. Entonces, los estudiantes, en primer lugar me presento, mi nombre es Carlos Andrés Valde González, soy ingeniero civil mecánico, yo también tengo una licenciatura, esta licenciatura es una licenciatura en ciencias de la ingeniería, esta licenciatura y mi título de ingeniero civil mecánico es de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile. Me titulé en 2008, en 2009 empecé a hacer clases en la Santa María, en la sede Viña del Mar. Desarrollé como por dos años algunos proyectos en minería, visitando y estando en algunos turnos, en Andina, en Los Pelambres, me tocó viajar también al norte, a Calama. Conozco un poquito el tema de la minería y los tiempos que se manejan ahí y obviamente las condiciones. Por lo mismo, a comparación de Andrés, que su ejemplo está más asociado al ámbito forestal, porque él obviamente se desenvolvió en ese ambiente, yo, mis ejemplos casi siempre son más asociados a la minería. De todas maneras, lo que vamos a ver en gestión de activos involucra a cualquier sector, así que pierda cuidado de eso. Entonces, como les comenté, en el 2008 me titulo, en el 2009 ingreso a la universidad, en el 2013 comienzo a estudiar el Magister de Gestión de Activos y Mantenimiento, que lo dicta la misma Universidad Fédrico Santa María, la Universidad Técnica Fédrico Santa María, en el Campus Vitacura. ¿Por qué indico esto? Porque ustedes, cuando se logren titular, después de estos tres años de estudio, ustedes prácticamente están en la mitad de su carrera, después de estos tres años de estudio, ustedes, aparte de salir con un título, que sería un título de Ingeniero en Mantenimiento Industrial, ustedes también van a salir con una licenciatura, una licenciatura tecnológica, que hoy en día una licenciatura tecnológica te permite continuar un Magister profesional, que en este caso, el mismo Magister que yo le estoy comentando al que estudié yo, como otros, yo solamente hago referencia al Magister de Gestión de Activos y Mantenimiento, porque yo lo estudié, en este momento Andrés también está en proceso de obtención del Magister de Gestión de Activos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ustedes con su grado de licenciado, usted ya va a poder ingresar directamente al Magister de Gestión de Activos, obviamente una vez que se titule. ¿Por qué les digo esto? Un tema de motivación, para que se den cuenta que la carrera profesional que uno tiene que ir desarrollando nunca termina, el desarrollo profesional que uno está desarrollando siempre está en una etapa de crecimiento. Yo, por ejemplo, ingresé en 2013, en 2015 me titulé, y después dejé pasar más o menos cuatro años y medio, aproximadamente, y me decidí comenzar un doctorado. En estos momentos estoy presentando mi proyecto de investigación al DMI, y con esto me permite obtener un diploma en metodologías de investigación. Con eso, que lo voy a presentar probablemente el 15 de septiembre, con eso yo ingreso a la Universidad de Leida, en España, y de ahí sigo con el trabajo doctoral para obtener el doctor en administración y administración de empresa y derecho internacional. Entonces, ustedes ya lograron, la gran mayoría de ustedes, su primer paso fue desarrollar una carrera técnica, lo obtuvieron entre tres a cuatro años a PP, después, tenganlo presente, que pueden continuar su estudio en un magíster, pero también existe una serie de otros caminos, no solamente seguir estudiando un magíster, sino que se puede enfocar en ser especialista en algún equipo, en algún idioma que también le abre bastante las puertas a nivel internacional, así que este es solamente un paso más de los que van a tener que dar durante toda su vida, así que lo invito obviamente a que sueñen siempre en ir buscando nuevas etapas de crecimiento, y muchas veces no es solamente un crecimiento profesional, sino que un crecimiento más que nada personal. Entonces, con esa presentación, tal como le indiqué, soy magíster en gestión de activos y mantenimiento, y la asignatura que el día de hoy nos convoca tiene el mismo nombre que mi magíster, que se llama gestión de activos esta asignatura. La ingeniería, la ingeniería más conocida en muchas partes ustedes les van a preguntar y les van a decir la IBT, ¿ya? IBT significa Ingeniería con Base Tecnológica, ¿ya? Y lo diferencian en la universidad, en algún tema de una secretaria, en que una es una carrera de ejecución y esta es una carrera con base tecnológica asociada a la licenciatura que posee, ¿ya? Ya muchachos, vamos a dar entonces el primer paso asociando a algunas reglas que vamos a tratar de ir cumpliendo, ¿ya? En, sobre todo, tanto en los trabajos, en los informes, en las pruebas, ¿ya? Y también en el Zoom, yo soy bien apegado a que, es más, me gusta bajar bastante puntos en algún informe cuando ponen solamente su nombre y su primer apellido, yo siempre empujo de que pongan también su apellido materno. Denme dos segundos que Paolo Díaz me pide la palabra, así que, don Paolo. Hola, profe, era, más que nada, hay compañeros que están esperando entrar, no sé si se habrán equivocado el link o usted los tiene que aceptar. Yo he aceptado a todos, a lo mejor se sumaron al link del día martes porque yo entregué en el correo el link para el paralelo A, que es el que tenemos el día de hoy y es para el día lunes, pero abajito también decían todo para los días martes, o sea, a lo mejor ellos se están sumando al día martes, pregúntame por si acaso. Ahí le voy a decir. Ok, ahí ya está sumando un compañero, Darío. Si no se, yo le he subido en el correo, vamos a revisar. Sí, probablemente ese problema tienen, están entrando al otro link. Entonces, aquí obviamente dejo el ejemplo, Carlos Valdi González, lo otro, más que nada, un tema de formalidad, que se pide que en su perfil tengan una fotografía formal, y no necesito que estén de eterno para nada, pero sí una fotografía en donde se vea bien su rostro y sepa con quién estoy hablando. y en caso de que me hagan una pregunta, obviamente, y quiere prender la cámara, ningún problema. La cámara no es obligación, pero sí, como les digo, una fotito ahí formal. Son como las condiciones que hemos puesto todos los profesores de mecánica para ir desarrollando estas clases un poquito más formales. También mantener los micrófonos en silencio y obviamente cuando hagan las consultas lo encienden sin ningún problema. Y sobre todo, la última parte, esta asignatura es de mucha participación, entonces la idea de que le pidan la palabra, levanten la mano, intervengan, si se les olvida levantar la mano no hay problema y estoy pasando algo y tiene alguna duda, coméntenlo o quizá algo que esté hablando y esto lo están desarrollando en su empresa, por favor, coméntenlo y lo vamos explicando y vamos haciendo de alguna manera este match entre lo que estamos viendo acá con lo que están haciendo en su empresa. mire, yo también esta asignatura, yo además de profesor de mecánica de esta universidad, soy jefe de carrera de este mismo, de esta misma carrera, pero en su formato residencial, que son los fin de semana, fin de semana por medio, estos fin de semana por medio se desarrollan clases sábado, viernes, sábado y sobre todo el primer año los días domingos, después ya el segundo año y el tercer año son solamente clases viernes y sábado. Y por lo mismo tomo también de alguna manera el rol de jefe de carrera, siendo que no soy el jefe de carrera de ustedes obviamente, pero la importancia de que desde este cuarto semestre ya están en mitad de su carrera, yo siempre los voy a estar invitando y voy a hacer reiterativo con este tema, yo siempre los voy a estar invitando de que cualquier temita que nosotros estemos viendo acá se asócialo a un posible trabajo de título, a un posible trabajo de título. ¿Por qué? Porque en el sexto semestre usted tiene la asignatura de seminario de título o trabajo de titulación mejor dicho, de trabajo de titulación, pero ese es en el sexto semestre y partir recién el sexto semestre con el desarrollo de un trabajo de título, para mí es muy corto tiempo, para mí es muy corto tiempo porque primero va a estar un mes más menos pensando qué podría usar como tema de trabajo de titulación, ¿ya? Eso, ese mes obviamente ya lo retrasó, el segundo mes va a empezar a buscar si tiene información y va a empezar a recopilar información, entonces es muy probable que cuando termine el semestre le van a decir ya y entregue su informe terminado porque tiene que hacer la presentación de su título y tiene hasta este plazo tanto para la entrega del escrito como la defensa de este trabajo de título y obviamente el tiempo no le va a dar y consecuentemente a esto usted va a tener que volver a matricularse ya sería el año 2022 el primer semestre del año 2022 usted tendría que estarse matriculando para terminar su trabajo de título entonces si empieza desde hoy a organizar más que nada organice sus ideas vea lo que tiene en su trabajo en caso de que no esté trabajando de cierta manera tiene que estar pensando dónde estuvo y si esto que va a haber hoy día podría aplicar en la empresa donde estuvo quizás unos meses atrás hace un año atrás para conseguirse autorizaciones con los colegas que quedaron con los amigos que quedaron con familiares para empezar a ir desarrollando los trabajos de título correspondiente este título que usted está optando es un título de ingeniero en mantenimiento industrial por lo mismo esperamos que su tema de trabajo de título esté orientado hacia allá quizás no me va a servir mucho que usted diga oh profe sabe que tengo una idea de titulación de desarrollar un sistema neumático para un equipo X ese tema específico quizás repercute más en una ingeniería mecánica industrial pero esta carrera tiene su nombre de mantenimiento industrial entonces esta carrera además tiene una serie de le vamos a llamar cajita que son las asignaturas una serie de asignaturas que al cumplir esta asignatura a usted le están entregando la licenciatura por ende de ahí de estas asignaturas que serían por ejemplo la gestión de activos el electivo de señales vibratorias lo que va a haber después en confiabilidad 1 o confiabilidad 2 lo que va a haber en ingeniería en mantenimiento esas asignaturas usted las tiene que usar en pos de empezar a generar su trabajo de título entonces ahí el próximo año el segundo semestre del próximo año su jefe de carrera en el aula va a levantar un espacio en donde van a ver diversos profesores diversos profesores en donde usted va a tener que elegir al profesor obviamente que usted cree que es más entendido en cierta materia si usted va a desarrollar un plan predictivo de de vibraciones de análisis de vibraciones yo le diría de inmediato oiga no me elija a mí no elija a Félix Pizarro elija a los profesores que estuvieron en esa línea de desarrollo durante su carrera entonces ahí por lo mismo tiene que empezar a hacer a hacer funcionar su su imaginación y y ordenar su idea en pos de cumplir esta meta final que casi como un bonus que normalmente no se ve cuando uno toma la carrera y dice ah mira son todas estas cajitas pero la última cajita tiene un peso muy grande así que desde ya y insisto yo paso algún contenido y de inmediato hago el CIME asociando a lo que podrían utilizarlo como trabajo de título voy a ser reiterativo con eso pero sé que al final lo van a agradecer porque uno ve que está muy lejos el trabajo de título pero el partiendo este año va a pasar volando el segundo y ya se ve con poca información se empieza a ahogar porque no no tiene idea de su trabajo de título y sobre todo los que dejan esto para el último semestre ya se los digo desde ya que sería un tema de que sí o sí va a tener que matricularse un semestre más entonces el desarrollo de esta asignatura junto con Andrés Andrés Arangui que va a hacerse cargo de la parte de laboratorio donde yo voy a estar asociado a la parte de cátedra y la evaluación ahí la vamos a ver para que también lo tengan claro reorganizamos la asignatura y le hicimos un pequeño orden asociado a que la primera unidad la llamamos introducción a la gestión de activos que es lo que vamos a ver a partir del día de hoy donde vamos a ver los diferentes tipos de activos normativas auditorías por ejemplo hoy día Andrés le envió un mensaje en donde había una presentación asociado a la auditoría en la presentación que yo también le envié al final prácticamente la última 12 o 15 slides es asociado a auditoría en cambio con él van a aplicar y van a desarrollar una tarea de auditoría para que lo tengan claro luego vamos a hacer un un pasado por la introducción al mantenimiento industrial ojo aquí ya también voy a empezar a darle idea de algún trabajo de título que ustedes pueden ir generando introducción al mantenimiento industrial las diferentes estrategias a nivel de intervención que aquí también obviamente tienen a disposición cualquier tema de trabajo de título aquí van a aparecer muchos temas por ejemplo los indicadores tengo alumnos que están desarrollando un trabajo de título asociado a implementar indicadores de mantenimiento sobre todo el OEE que es un indicador de eficiencia de equipo en donde el OEE trabaja con la disponibilidad la tasa de calidad y la eficiencia de una máquina o de un proceso como les comentaba este este alumno está desarrollando su trabajo de título implementando el OEE en una planta cementera de acá de la región entonces él está allá le dieron un pequeño módulo y él está desarrollando todo el tema sacando información para y levantando también en el SAP un sinfín de herramientas para tener indicadores en esta empresa específicamente el indicador OEE que lo vamos a estar revisando durante las clases punto 3 la jerarquización de equipo y componentes críticos algunos diagramas de jerarquización luego el punto 4 mantenimiento centrado en la confiabilidad y si a mí me dijeran profe algún libro asociado a mantenimiento central en la confiabilidad que ojo aquí este un tema muy importante porque varios de ustedes van a desarrollar su trabajo de título su TT asociado a un plan de mantenimiento central en la confiabilidad más conocido como el RCM entonces hay muchos muchos hay mucha información de RCM pero un libro clásico que usted debería partir obteniéndolo les digo que un buen libro por ejemplo es el RCM 2 este es un libro bastante completo en donde John Murray el autor de este libro desarrolla una secuencia desde el contexto operacional y él se hace siete preguntas y esas son las siete preguntas básicas del RCM y cada pregunta se va resolviendo por ejemplo en una etapa asociada al FMK el FMK es parte integral del RCM por ejemplo con el FMK nosotros abordamos las primeras cinco preguntas básicas del RCM y las últimas dos con la hoja de decisión ya la hoja de decisión corre acá abajito con la hoja de decisión del RCM alguien levantó la mano señorita Alexandra Alexandra hola profesor buenas tardes bien 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 profe ¿de quién es el libro? es de John Murray se lo escribí de inmediato gracias gracias profe es que ya lo encontré John ya John Murray y obviamente no lo puedo decir pero la idea es que lo compren pero esto ya se encuentra en bastante página si se puede si lo pueden descargar aquí debí haber puesto pausa pero ya no lo puse pero ustedes lo van a encontrar rápidamente navegando en internet y ahí John Murray destaca algo muy importante que también lo podemos ver acá por ejemplo John Murray hace un ejemplo de una bomba que es como el ejemplo clásico del RCM que él dice bueno tenemos tres bombas las tres bombas las tres bombas centrífugas son son idénticas estas tres bombas son idénticas tienen la misma capacidad tienen son el mismo modelo las mismas fabricantes se compraron el mismo año etcétera entonces él dice por más que sean las mismas bombas las estrategias asociadas las estrategias asociadas a la mantención pueden ser totalmente diferentes ¿por qué él indica esto? él indica porque si nosotros tuviésemos aquí la planta A y acá abajito nosotros tenemos la planta B y vamos a bajar esta bombita que estaba aquí un poquito más abajo y su distribución o su diseño su diseño está asociado a esto aquí tienen una bomba la cañería al estanque tanto de la insucción y acá la planta B también llega a un estanque y se conecta de esta manera que alguien puede decir profesor estas están en paralelo correcto están en paralelo es más vamos a decir que una que una de estas bombas va a estar en standby vamos a decir que aquí tengo la bomba uno la bomba dos y la bomba tres y la bomba tres está en standby va a ir está a la espera a la espera a la espera de que en caso que falle la bomba dos entra a trabajar de inmediato la bomba uno esta empresa esta planta B invirtió en comprar una bomba ¿por qué? porque quizás el contexto operacional que tiene esta planta es muy diferente a la planta uno el contexto operacional de la planta A a lo mejor le permite estar un día sin el funcionamiento de esa bomba pero la planta B quizás su producto ya es tan es tan de alguna manera crítico lo que alimenta el flujo que alimentan estas bombas sea agua sea un lodo anódico sea PLN PLC no PL este ácido que sale del proceso de la exiliación específico de ese ácido que se va recuperando después de los procesos de la exiliación PLS ahí me acordé entonces por ejemplo acá vamos a decir que tengo Q y acá tengo Q por acá tengo que tener Q y por aquí tengo que tener Q ahora la bomba uno obviamente que genera Q un caudal la bomba dos como dijimos que era la misma marca el mismo modelo se implementaron en el mismo año se la fabricaron en el mismo año también tiene la capacidad de Q y por lo mismo la bomba 3 también tiene la capacidad de Q todas tienen las mismas capacidades por lo mismo si llega a fallar la bomba 2 va a estar la bomba 3 de inmediato entonces alguien me puede decir profesor ¿sabe qué? yo tengo pensado no piense que sea solamente una bomba piense que a lo mejor usted tiene un camión a lo mejor tiene un vehículo a lo mejor usted tiene un chancador a lo mejor tiene un intercambiador de calor ¿ya? un reactor un transformador como fuese ¿ya? su proceso productivo dentro de la empresa donde usted va a desarrollar su trabajo de título ¿ya? independiente pero tenemos que analizar que tiene un contexto operacional esto significa que si usted dice profesor ya me conseguí un equipo y el equipo que vamos a trabajar es el AC 1 ¿qué equipo es? un camión ¿ya? un camión con marca tanto capacidad tanto y después viene otro compañero de usted y conversa conmigo y me dice profe yo voy a hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad a un equipo que se llama ACT 1 y alguien podría decir profe entonces va a tener que seleccionar a uno de los dos y sobre todo el que llegó primero le va a tener que dar la opción de que desarrolle su trabajo de título con este equipo ¿ya? porque no pueden haber dos trabajos de títulos con el mismo equipo yo no voy a decir no pues ¿por qué? porque las condiciones las condiciones en contexto operacional acá el joven ¿ya? que me dijo que iba a ser con el equipo ACT 1 ¿ya? él lo va a implementar en Coyahuasi en Coyahuasi ¿ya? y la señorita que se consiguió este equipo me dice que ella lo va a desarrollar en el soldado o en el teniente ¿ya? las condiciones son totalmente diferentes condiciones de turno condiciones climáticas pueden parecerse pero obviamente no van a ser idénticas imagínense que fuese un camión alguien o un cargador frontal o una bala mecánica ¿ya? de inmediato me va a tener que decir este cerro es un cerro más abrasivo que el cerro que trabaja en el en el soldado aquí las puntas no duran nada de los baldes de las palas o alguien me va a decir profe el problema que tiene el hambre es que en el tiempo de invierno después de lluvia y nevazones el camino queda muy mal queda muy dañado en donde se empiezan a reventar una serie de suspensiones de los equipos entonces partiendo ya las condiciones son diferentes por ende son trabajos de títulos diferentes por lo mismo alguien podría decir ah entonces yo voy a hacer un trabajo de títulos que se va a llamar propuesta de mantenimiento centrado en la confiabilidad del equipo ACT-1 en Minera Los Pelambes y la señorita que me va a traer el mismo tema me dice no sé yo le quiero poner prácticamente el mismo nombre pero se va a llamar propuesta de plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad del equipo ACT-1 en Minera el soldado las condiciones son diferentes por ende son dos temas diferentes y ahora volviendo al ejemplo que nos indicaba el ejemplo que nos indicaba Yuran vamos a cortar esto para poder borrar de alguna manera ok igual que esto ahí entonces como le había indicado disculpen no Yuran no sé por qué dije Yuran Yuran lo vamos a ver durante el transcurso del semestre pero no era el ejemplo Yuran era el ejemplo de John Mowry entonces John Mowry indica que por ejemplo la estrategia de mantenimiento que tengo que utilizar para la planta por ejemplo este fluido no debe detenerse la idea de que la menos cantidad de detenciones nosotros queremos que la disponibilidad de este equipo sea alto es un equipo de apoyo es un equipo fundamental en el proceso no queremos que el equipo se detenga por lo mismo pero lamentablemente el diseño del proceso está así es solamente un equipo ¿ya? por lo mismo yo acá con este equipo probablemente vamos a invertir mucho dinero para prevenir o prever la falla vamos a tratar de predecir la falla mediante una actividad de mantenimiento predictiva como análisis de vibraciones por ejemplo quizá fuese otro equipo mediante inspecciones rutinarias de cámaras termográficas quizá ultrasonido pero vamos a generar una serie de actividades una serie de actividades predictivas para este equipo porque nosotros no queremos que falle porque podría fallar en el momento en que yo más lo voy a necesitar y lo peor de todo que una pequeña fallita podría provocar una gran falla en el equipo por ejemplo se fracturó un pequeño rodamiento pero al fracturarse los trozos que quedaron después de esta fractura quedaron en diversos sistemas alojados en algún engranaje lo que hizo que rompiera un sistema de engranaje lo que fracturó un eje la detención total del equipo etcétera por lo mismo nosotros vamos a generar a este equipo una serie de actividades predictivas entonces el joven que me dijo profe yo voy a hacer un plan de mantenimiento al equipo ACT1 de la planta de la minera los velambres él me va a generar un plan de mantenimiento central en la confiabilidad con muchas actividades predictivas en cambio la señorita que me indicó profe yo quiero hacer mi plan de mantenimiento en la planta B del equipo ACT1 pero ahí hay dos equipos entonces lo que van a hacer ahí probablemente van a estar trabajando con actividades correctivas y obviamente van a hacer van a seguir algún alguna tarea preventiva que indicaba el manual del propio equipo el manual del propio equipo va a traer consigo alguna actividad preventiva que usted las va a tomar las va a leer y va a decir mira interesante lo que dice aquí pero en el contexto operacional de mi empresa difícilmente podemos hacer todo esto entonces hay que tomar este plan y hay que mejorarlo mira los tiempos los equipos la herramienta se va mejorando todo eso para que haya un plan de mantenimiento más asociado a contextualizarlos dentro de su empresa entonces ahí probablemente va a decir usted a este equipo yo le voy a generar un plan de mantenimiento preventivo que voy a mejorar los planes de mantenimiento que tiene el fabricante y al equipo 3 a la bomba 3 como es un equipo en stand-by yo voy a tener que generar quizás quizás ahí voy a estar generando algunas actividades para detectar fallas ocultas como es un equipo que no está en funcionamiento normalmente sino que tiene que estar disponible cuando yo lo necesite obviamente cuando el equipo 2 falle no puede ser el equipo 2 falle y vaya a hacer funcionar el equipo 3 ya un viejito ya partiste a ocupar el equipo 3 porque la pala está prácticamente detenida porque no tiene camiones entonces mándate y que lo hagan partir y no funcione no inicia por X motivo entonces también tengo que tener un plan de estar analizando semanalmente mensualmente trimestralmente el estado de este equipo 3 que no puede ser que el que el equipo 3 un momentito de inmediato vuelvo ahora sí entonces como les comentaba el equipo 3 tiene que considerar tiene que considerar que siempre tiene que estar disponible por ende usted va a tener que estar generando planes de mantenimiento en búsqueda de fallas y así lo llamo Moonrise búsqueda de fallas también para esto y sobre todo para la planta A tiene que siempre usted pensar que es imposible de que no ocurran fallas por más que usted tenga una estrategia de mantenimiento predictivo va a ocurrir alguna falla en algún momento y por lo mismo nosotros tenemos que tener previsto que pueda ocurrir una falla y tenemos que tener planificada la actividad de la actividad correctiva o restaurativa por lo mismo probablemente la primera vez que ocurra una falla nos puede pillar sin sin el conocimiento sobre todo si son equipos nuevos sin el conocimiento de cómo realizar una reparación pero a medida que la empresa madura y la empresa empieza a conocer el equipo tiene que empezar a generar de alguna manera el estudio asociado para generar propuestas de mantenimiento correctivo hay que generar actividad de mantenimiento correctivo que estén planificadas obviamente no pueden estar programadas porque yo no sé planificadas esta era una me está quedando como una así que la voy a borrar planificadas nosotros no podemos saber en qué momento va a fallar porque no tenemos la capacidad de detectar alguna falla pero sí sabemos que va a fallar pero hay que tenerla planificada cómo va a ser la corrección además ojo no todos no 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 todos los equipos no todos los componentes no todos los activos dentro de una empresa tienen que tener actividades preventivas porque el hacer actividades preventivas es un alto costo para una empresa quizás para muchos activos es mejor que dejarlos que fallen cuando fallen ir a la bodega y yo sé que en la bodega tengo 10 de esos repuestos y por lo mismo lo puedo sacar y en media hora tengo listo mi equipo un mantenimiento una estrategia de mantenimiento correctivo es costoso asociado a lo que voy a tener que tener en bodega va a haber mucho capital detenido ahí pero por lo mismo tengo que empezar a hacer el equilibrio económico y el estudio económico entonces ahí va otro tema de trabajo de títulos es decir voy a hacer un estudio porque cada propuesta de mantenimiento como trabajo de título tiene que estar siempre ahora quizás en el técnico usted dejó afuera el tema de las lucas el tema de las lucas pero ahora es importante que aparte del estudio técnico que usted tiene que desarrollar tiene que hacer un estudio económico un estudio económico de la implementación de algún plan de mantenimiento entonces no se olvide nunca de lo más importante porque usted puede generar un bonito plan de mantenimiento con muchas actividades con muchos temas de seguridad pero cuando tiene que presentar le va a preguntar oye ¿y cuánto sale esto? y tu jefe te va a decir de inmediato ya ¿qué gano? ¿cuál es el beneficio? porque hasta el momento me está presentando solamente costos ¿dónde están los beneficios? ok entonces usted de inmediato le va a decir miren los beneficios que va a traer es que va a aumentar la disponibilidad en un 2% aumenta la disponibilidad y eso significa 320 horas extra de trabajo anuales y una hora de trabajo de este equipo son 280 mil pesos lo que gano con una hora con una hora del equipo gano 280 mil pesos y por lo mismo tengo que multiplicarlo por las 300 mil pesos y ahí usted empieza a jugar con un flujo de caja que lo va a llevar a decir ah mira voy a hacer una sensibilización ustedes tuvieron una sí tuvieron gestión de proyecto o me equivoco sí tuvieron gestión de proyecto ¿quién fue el profesor de gestión de proyecto? ¿se podrían ayudar con esa información? Vanessa no sé cuánto profesor Vanessa no sé ya 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 entonces ahí debieron haber pasado por la etapa de un proyecto que finalmente esto lo van a generar ahora ustedes ya conocen más o menos probablemente le habló del estudio de mercado el estudio técnico la etapa del estudio técnico y después el estudio económico ahora nosotros tenemos que llevar este estudio técnico que va a ser cómo se tiene que levantar el plan de mantenimiento de alguna manera va a ser mi propuesta de plan de mantenimiento qué equipos tengo que comprar qué personal tengo que contratar si necesito una empresa externa tengo que generar todo este estudio asociado a la parte técnica y posteriormente a él tengo que ver cuáles van a ser los costos y finalmente los beneficios cuándo voy a recuperar la inversión cuándo voy a recuperar la inversión de mi plan de mantenimiento o cuál va a ser mi costo cuál va a ser mi beneficio y ahí si la balanza se obviamente está acompañando de alguna manera y más cargada el beneficio obviamente que cualquier empresario va a decir ah entonces le compro su proyecto le compro su plan de mantenimiento ¿por qué? porque me trae muchos beneficios ojo no siempre el beneficio usted lo tiene que apuntar a los costos o más que costos no siempre tiene que detallarlo de inmediato en la cantidad de aumento de disponibilidad o de hora o de lucas sino que también puede ser un tema que muchas veces queda muy oculto que son los costos que usted o su empresa se va a ahorrar por ejemplo temas de seguridad si usted es capaz de decir con grande mantenimiento aseguro de que va a aumentar la seguridad porque este equipo al fallar podría haberle ejecutado a alguna persona este equipo al fallar al romperse una manguera podría dañar a una persona recuerde que una empresa paga seguros y al pagar seguro si tiene más accidentes obviamente las pólizas aumentan lo que vamos a ver el día de hoy asociado a la gestión de activos sin lugar a dudas que siempre preocuparse también de la parte externa de una empresa que son las comunidades aledañas imagínense imagínense que usted tiene aquí este equipo y este equipo es un equipo único al dañarse genera una contaminación a un río o a una napa subterránea agua abajo en su planta está con su planta y tiene en el río agua abajo un pueblito que por tercera vez en este mes usted le está contaminando la agua pierda cuidado que probablemente la comunidad no le va a tener la paciencia de decir haya otra vez pobre empresa ellos se van a levantar van a tomarse los caminos van a detener la entrada por ejemplo de camiones de combustible van a empezar a llegar típicos fuerzas especiales y ese podemos estar una semana en donde no va a poder entrar ningún trabajador y obviamente es necesario que todo y eso lo vamos a ver durante esta asignatura también la importancia que cumple una empresa cuando se dice que es un buen vecino el rol que tiene con la sociedad el rol que tiene con el medio ambiente entonces cuando usted vea los beneficios y eso tiene que hacer entender a su empresa también usted tiene que llevar el tema de seguridad a dinero también tiene que llevar el tema de seguridad a dinero también tiene que llevar el tema medioambiental medioambiente a dinero es necesario que usted en su diferente propuesta de mantenimiento como beneficio apunte a eso por lo mismo cuando usted va a desarrollar un plan de mantenimiento de una actividad va a ser muy cuidadoso en lo que es referente a la seguridad al medioambiente porque ella tiene un valor agregado su plan de mantenimiento entonces asociando a lo que les comentaba independiente si alguien cinco de ustedes vienen con cinco equipos iguales hay que ver las condiciones el contexto operacional que tiene cada una de ellas como quinto punto vamos a hablar de la gestión de personas asociado a todo lo que es algo que habíamos hablado anteriormente asociado a lo que es el individuo y su nexo que tiene con la organización con la empresa como están las personas asociadas al medioambiente entonces como se genera un ambiente de trabajo un buen ambiente de trabajo porque el reclutamiento de personas es tan importante hoy en día la selección y por lo mismo muchos muchas empresas y lo vamos a revisar en algún momento muchas empresas buscan la certificación de competencias laborales entonces hoy en día las empresas buscan y analizan ojo yo aquí tengo un puesto de trabajo puesto de trabajo entonces yo voy a buscar a un trabajador que tenga las competencias y eso significa los conocimientos la habilidad y la aptitud para desempeñarse eficientemente en ese puesto de trabajo puedo buscarlo internamente como externamente a lo mejor este puesto de trabajo lo puede cubrir un cierto personaje que lo hemos ido detectando que ha ido creciendo ha ido madurando y lo entrevistamos le hacemos la entrevista asociado a su conocimiento a sus habilidades es más podemos decir ¿por qué no lo certificamos? y hay entes hay entes y organizaciones a nivel nacional que hacen el trabajo de certificar las competencias laborales en donde se le hace una prueba de conocimiento se le hace una prueba prácticamente in situ en su puesto de trabajo a ver si lo que dice que sabe realmente lo hace entonces viene un evaluador el evaluador viene con un check y ve si lo que tiene que desarrollar por ejemplo mantenimiento de equipos móviles a él le dice esto es lo que son los criterios de desempeño que tiene que hacer este trabajador entonces el evaluador va detrás de este dígito y dice ya haga su tarea como lo hace todos los días y ahí detrás de él va verificando si va cumpliendo con cada una de esta etapa temas de seguridad temas técnicos y por lo mismo puede decir ah este individuo ya cumple ya cumple porque tiene las competencias para este puesto de trabajo el estado chileno en 2008 sacó una ley asociado a lo que son las competencias laborales y la implementación dentro del país y se creó un organismo que lo llamamos Chile Valora y cuando estemos vamos a revisar este tema de Chile Valora y su infinidad de perfiles y también vamos a analizar si lo que están haciendo está bien desarrollado porque igual hay que ver que hay algunos problemitas con ello y también cómo se encuentran de alguna manera los perfiles que están dentro del catálogo de Chile Valora no siempre son para todos los trabajadores y ahí hay un problema asociado a la necesidad necesidad de cubrir la mayor cantidad de puestos de trabajo porque quedaron muchos trabajadores y sobre todo los de las empresas contratistas sin perfiles entonces hoy tenemos un desequilibrio entre la cantidad de perfiles asociados a empresas mandantes con lo que tienen las empresas contratistas y un estudio de 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 serna geomin y también de de la minería de tsunami asocia que por ejemplo para la empresa mandante mandante el 75% OPP de sus trabajadores son operadores operadores en cambio un 13% un 15% ya son mantenedores los otros son asociados a calidad pero concentrémonos en esto en cambio la empresa contratista contratista ya casi un 14% son de operaciones y el 75% son de mantenedores por ende de cuando tampoco es para que aquí usted se sienta mal y todo pero usted probablemente cuando vaya a empezar a buscar un trabajo difícilmente va a ir directamente como promedio difícilmente va a ir directamente a ser contratado por un mandante probablemente usted va a empezar acá va a empezar en una empresa contratista que le presta servicio a un mandante porque ahí está prácticamente la mayor cantidad de trabajadores que tiene esta empresa el 75% se asocia a las empresas contratistas ¿por qué? porque la mandante dice no yo me voy a encargar de la operación de tomar este mineral esta roquita y procesarla para tener un concentrado ¿ya? ¿cómo funciona y cómo tiene que funcionar esa asienta transportadora? le voy a hacer un contrato mar voy a hacer un contrato mar un contrato mar que también lo vamos a analizar por ahí a una empresa que son especialistas en mantenimiento de cintas transportadoras es más probablemente va a ser el mismo que le compré el equipo lo mismo esa pala mecánica yo tengo viejos que la saben operar pero qué mejor que le pueda hacer el mantenimiento que sea el mismo fabricante entonces esa pala mecánica que una Comaxu que una Buseiro que cualquier una libre cualquier empresa le voy a decir de inmediato que me venda el servicio completo el servicio asociado a la inversión propiamente tal del equipo pero además que se haga cargo del mantenimiento constante no de que cuando falle los llamo y vengan a organizar no que me deje ahí personal que le esté haciendo todos los día una impresión revisión etc entonces ahí vamos a estar asociados a un contrato mar en donde tanto el mandante va a poner ciertas restricciones como el contratista va a poner ciertas restricciones el mandante va a decir mira yo quiero este porcentaje de disponibilidad el contratista le va a decir ya yo quiero estos espacios para trabajar con estas instalaciones con esta herramienta por ejemplo necesito que usted me brinde el espacio de un taller de un trash shop etc entonces hoy en día estos perfiles de competencias laborales el estado chileno más o menos solamente en el sector de la minería solamente en el sector de la minería tiene más de 250 perfiles en los otros rubros y sectores también como la parte forestal turismo Chile se encargó de levantar muchos perfiles y obviamente con un decreto de ley y por último como último contenido de esta asignatura vamos a ver los subsistemas de los recursos humanos ahí está el tema de reclutamiento de selección de personal un temita de marco legal asociado también al tema sindical el control el desarrollo el análisis de puestos de trabajo como les comenté tomar un cargo verificar cómo es una carrera profesional cómo es una carrera laboral no todas las empresas lamentablemente generan estas carreras laborales que hace que el trabajador se sienta estancado porque no hay un crecimiento hay empresas que te generan no sé 20 pisos diferentes y esos pisos para ir subiendo escalón a escalón usted no tiene que ir desarrollando demostrando conocimiento demostrando habilidades y también periodos de tiempo dice no mira cada dos años usted puede presentar los antecedentes se le va a hacer más o menos una serie de evaluaciones y si las cumple usted pasa al otro escalón entonces ya no va a ser por ejemplo un mecánico 2F ahora va a ser un mecánico 2D luego va a pasar a ser un mecánico 2C un mecánico 2B un mecánico 2A y de ahí todo esto pasó en 10 años y recién ahora usted va a decir ahora puedo pasar a la carrera de mecánico que aquí están ya prácticamente los senios en donde puedo ser un mecánico 1C 1B 1A y aquí ya soy un especialista pero aquí ya llevo 20 años en la empresa es más los 11 años que prácticamente estaba acá recuerde que hoy en día cuando se finiquita un trabajador son 11 sueldos no más así que ojo ahí a lo mejor muchas empresas dicen no al 11 años o sea disculpe muchos trabajos dicen al 11 años que llego a un acuerdo con la empresa para que me finiquite y me cambio a otra empresa para porque si no estos 9 años que van acá no va a haber finiquito asociado a estos 9 años que por ley son hasta 11 años ahí tengo que recordar bien las fechas pero creo que son los del 91 o del 2001 los que partían trabajando ahí pero como les comentaba estas son de alguna manera carreras que hay internamente internamente en una empresa con el fin de que un trabajador se sienta motivado de ir subiendo escalón a escalón aquí obviamente su contrato le va a decir que él tiene que realizar ciertas actividades por ejemplo de limpieza y ajuste de algún equipo luego acá le va a decir aquí tiene que hacer limpieza ajuste y lubricación luego por el otro paso con el otro paso con el otro paso va a tener que hacer aparte de la limpieza el ajuste y la lubricación va a ser diagnóstico después con el otro no va a ser solamente diagnóstico sí que va a ser además reparación importante de de lo equipo y así va a estar todo desarrollado en un perfil de cargo perfil de cargo de cargo y eso es lo que vamos a ir analizando algunos perfiles de cargo si usted obviamente tiene el suyo también lo podemos ir revisando la idea tal como le dije en primera instancia es que sea participativo con eso cumplimos los contenidos y el tema de la evaluación lo detallamos de inmediato esto yo muchacho soy muy muy flexible con el tema de las fechas que yo me propongo como primer sartamen en mi viceprofe como curso hablamos y y la semana justamente la semana del 9 tenemos una prueba con el profesor que tiene clase por ejemplo con Pablo ¿ya? y nos tiene mareado ahí con el tema de la física y las vibraciones ¿ya? ¿podría dejarla para el 10 la semana del 10? yo ahí no voy a tener ningún problema en cambiarla la semana del 10 ¿ya? siempre y cuando me lo digan con unas dos semanas de anticipación ¿ya? si me lo dicen no sé porque tenemos la prueba el lunes ¿ya? y el domingo recibo un correo por parte de los cursos ¿ya? ahí yo diciendo si ya tengo todo listo así que pero ningún problema en que sea en veamos me dice que hay alguien en la sala de espera no he estimado lo mismo que le comentaba a su compañero no tengo nadie en la sala de espera no será que están obviamente en el otro con el otro link porque revisó revisé de inmediato cuando usted me mandó en el chat me mandó un mensaje lo revisé y en participante no tengo nadie en la espera así que ya pues gracias entonces el primer certamen tiene un 15% más o menos se va a evaluar hasta lo que veamos en la semana hasta la semana 8 y por ejemplo lo más complejo de eso va a ser acá la indicadora porque vamos a ver disponibilidad confiabilidad mantenibilidad pero de sistemas de sistemas eso que quiere decir que nosotros tenemos un flujo un flujo de un proceso productivo por ejemplo tengo mi primer activo tengo mi segundo activo pero aquí tengo tres activos acá tengo un activo y aquí tengo otro activo otro activo y ahora empezamos con el desarrollo como es este flujo entonces tenemos este proceso productivo y aquí si usted observa bien si aquí tengo Q este tiene que tener Q acá podríamos decir que este tiene Q tercio puede ser que tenga Q tercio este Q tercio pero también podría decir este es Q medio este es Q medio y este es Q medio pero se está pasando se está pasando de medio más si lo voy a decir yo pero este equipo está ahí en stand by en caso de que falle ah entonces esto lo vamos a llamar en una redundancia parcial también tengo redundancia total por ejemplo este es Q y este es Q y este adivinen es Q o sea si falla este está este esto lo vamos a llamar paralelo total y por lo mismo como es paralelo total o parcial se resuelve con ecuaciones diferentes por lo mismo yo tengo que tener la disponibilidad de cada uno de estos activos la disponibilidad de cada uno de estos activos y luego reviso cómo es mi proceso productivo y después yo puedo obtener la disponibilidad del sistema la disponibilidad del sistema también conocido como A del sistema la disponibilidad del sistema y ahí muchachos también tenemos otro tipo de ejercicio que vamos a poder desarrollar que alguien me dice profesor ¿por qué no analizamos la factibilidad de y como proyecto de título yo lo quiero hacer profesor yo siempre he pensado ¿por qué no ponen otro equipo al lado de este que esté en stand-by? en caso de que falle este inicie este de inmediato entonces lo voy a decir ahí tiene un buen trabajo de título usted va a tener que hacer un estudio técnico un estudio económico sobre todo para la implementación de este porque acá usted tiene que ver que aquí va a haber una inversión una inversión pero también tiene que saber que este equipo también puede fallar y a lo mejor usted dice profe este tenía un 50% de disponibilidad y este el fabricante me dijo que tenía un 90 y yo le voy a decir ya pero ¿cómo influye este equipo nuevo en la disponibilidad total? porque la disponibilidad sin proyecto era de un 88% ahora la disponibilidad con proyecto el proyecto de redondar el equipo dejar este que pone Sermay me aumenta a un 89,3% entonces usted va a tener que analizar ese 1,3% que aumentó si realmente le trae beneficio en el año o en un horizonte de 10 años usted tiene un horizonte de 10 años donde va a evaluar si la implementación de este equipo vale la pena o no porque a lo mejor la inversión solamente de ese equipo son 120 millones de pesos pero además le trae consigo costos asociados a mantenimiento a operación ¿no? y por lo mismo no me puedo quedar solamente con el costo de inversión tengo que para ver si tengo que capacitar el personal los costos asociados a confiabilidad a algún riesgo que me pueda atraer este equipo y por lo mismo digo ya ese 1,3% en un año ¿cuántas lucas me genera? si en un año le genera ese 1,3% de aumento de disponibilidad anualmente hace que esto sea 10 millones más de utilidad ¿ya? en 10 años voy a tener 100 millones de utilidad oye pero la inversión era 120 llevamos este a precio presente a valor presente no mejor este ni lo piense y eso no significa que su trabajo de título esté malo es más está muy bueno porque le está diciendo a la empresa ojo aquí no es necesario ¿ya? redondar este equipo sigan trabajando como está es más esfuércese en aumentar la disponibilidad de este equipo generando mejores actividades de mantenimiento pero la redundancia de este equipo no le va a traer beneficio ¿ya? no le va a traer cero beneficio por ejemplo redundar un chancador primario ¿ya? preferible no redundar el chancador primario por todo el costo de inversión que trae por todo el costo de mantención de operación ¿ya? y es más sensato por ejemplo instalar ¿ya? un stock file ¿ya? en donde por ejemplo aquí alimento con Q ¿ya? pero voy generando un 10% de ahorro ¿ya? y lo voy dejando en un cerrito ¿ya? lo voy dejando en un cerrito ¿ya? profe vieron una parada de planta con una parada mayor un mantenimiento mayor a este chancador primario bueno alimentamos el proceso con este stock para que el proceso siga funcionando solamente estoy deteniendo este a diferencia de una gran parada de planta que detengo todo el proceso y me encargo de todo pero acá el ejemplo asociado a lo que yo le indicaba de la inversión o no inversión pero todo eso muchachos tiene que ser con indicadores ¿ya? con costo entonces aquí nos va a llevar unas semanitas de arduo trabajo en eso ¿ya? y ahí va a estar el certamen ¿no? tengo estimado hacer un certamen un tanto teórico y otra parte práctica en donde trabajen en equipo porque esa es la idea de esta asignatura ellos los que me me conocen sobre todo en lo que les tocaron conmigo en la parte de gestión de mantenimiento por ejemplo me gusta harto el trabajo en equipo ¿no? más que el trabajo individual aquí va a haber una parte de trabajo individual porque quiero saber sus conocimientos pero después tienen que hacer una parte más de habilidades para resolver un ejercicio aquí en donde yo les voy a decir mira aquí está use Excel use lo que quiera ¿ya? entonces resuélvame si este y a lo mejor nada verá hasta que me haga una presentación indíqueme ahí si vale la pena redundar este equipo o no estas son las condiciones para el equipo A tiene un horizonte de proyecto de 10 años para el equipo B tiene un horizonte de proyecto de 5 años ¿ya? véndame el producto usted ¿no? el segundo certamen va a tomar bastante concepto del primer certamen así que no crea que lo que vamos a ver típico materia pasada materia olvidada no en este caso no así que ahí estamos siempre atentos a eso ¿eh? controles y trabajo un 15% como les digo a mí me gusta mucho el tema de hacer trabajo y aquí tengo entonces el 15 más el 20 más el 15 me da el 50% de teoría y el otro 50% está a cargo de André y él obviamente va a ver cómo va a desarrollar su trabajo que se lo va a comentar probablemente el día de hoy ¿ya? no es necesario que ambos que ambas estén sobre 55 ¿ya? el programa dice claramente que que el 100% de esta nota le tiene que dar solo un 55 ¿a qué hago? hincapié en eso es que si usted en teoría tiene un 70 final y en el práctico tiene un 50 ¿ya? la nota final de esta asignatura va a ser un 60 por ende usted está aprobado ¿ya? obviamente no es pero que lleguemos a esto ¿ya? pero que aquí sea un 90 y ahí un un 90 ¿ya? y ahí no hay problema pero para que quede registrado y va a quedar en el videíto ¿ya? hay 50 y 50 pero la nota final es la nota que aprueba no ¿ya? este es un tema que aquí también me quería detener ¿ya? si se fija bien el horario que obviamente es del paralelo A ¿ya? aquí está creo que lo tapo justamente con esta déjame mover un poquito esto acá ahí está el paralelo A que son los ustedes el día de hoy ¿ya? paralelo A tenemos clase los lunes ¿ya? de las 6.30 a las 21.45 ¿ya? pero para mí estar tres bloques hablando 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 ¿ya? o haciendo ejercicio ¿ya? es demasiado el el estrés sin un break uno tiene que tener ahí un poquito de descanso entonces si se da cuenta el descanso según este horario está aquí de las 20.45 a las 21 entonces le voy a proponer que el descanso lo tomemos acá de las 20 horas y volvemos a las 20 un cuarto a las 8 un cuarto ¿ya? y este break estaba aquí ¿ya? ya no lo utilizaremos aquí no lo utilizaremos y continuamos desde las 8 un cuarto hasta las 21 a 45 y así vamos tomando un descanso vamos ahí veo usted si fuma si si quería tomarse un café ir a tomar 11 para que después cuando venga Andrés porque yo a usted lo voy a soltar a las 21 a 45 y Andrés los va a tomar de inmediato ahora obviamente vamos viendo cómo se va dando y si estamos a las 21 40 listo a las 21 35 yo los dejo libres para que vayan de inmediato también a descansar un poquito y después comiencen con Andrés el horario el horario de ustedes es bastante pesado así que por lo menos yo entiendo este tema me pasa lo mismo con los alumnos del vespertino entonces es cansador y están todo el día viernes todo el día el sábado y por su salud mental y también por la salud del profesor prefiero que también vayan tomando esos descansos y entonces vamos de el lugar donde venían ahora aquí lo recuperé entonces a las 20 horas tomamos este descanso de 15 minutos y y volvemos a las 21 a las 20 y 15 pero todavía me quedan 4 minutos así que no se vayan no se vayan no se vayan ahí yo recuerde si me recuerda que deje la grabación en pausa porque si no van a estar va a estar 15 minutos grabando ahí y después usted lo va a ver y no va a ver nada sigamos Andrés le mandó la información sobre este horario que aparece acá esto lo va a hacer él cada 3 semanas va a ser 3 horas para que nos reúnan todos los jueves por una hora sería inadecuado entonces cada 3 semanas él va a ser 3 horas seguidas el horario del grupo B ya no vale la pena explicárselo y acá muchachos está el semestre ¿ya? entonces cuando yo le hablé de que la semana 9 sí me acordé la semana 9 la semana 9 significa que nosotros vamos a tener el primer certamen el 2 de noviembre el 2 de noviembre el 2 de noviembre tendría el primer certamen insisto si yo soy el primero que está dando esta información porque soy el primero que le toca obviamente esta semana pero si hay algún profe que es un poco un poco un poco flexible dice no yo tengo estipulado el 9 me avisa y yo no tengo ningún problema en cambiarme para el 9 de noviembre ¿ya? para el 16 de noviembre yo creo que es mucho pero aquí no hay problema tenemos este juego de piernas por así decir ¿ya? y la última tenemos el 15 semana del 15 para el 21 de diciembre ¿me puede decirme lo mismo un profe ¿por qué no lo dejamos para el 4 de abril? ahí analicemoslo si me dicen eso yo diría no saben qué dejémoslo para el 17 para la semana del 17 para el 11 de de enero porque aquí después de las fiestas navideñas pueden perder parte de de su memoria entonces llegar de ese de esas celebraciones y empezar al tiro con un certamen sería muy intenso entonces mejor nos juntamos acá repasamos y hacemos el certamen acá pero en primera instancia les recuerdo hasta el 21 se tiene hasta el 7 como curso para decirme el profe podría cambiar la fecha no hay problema cambio la fecha ¿ya? entonces muchachos justamente estamos a un minuto de las 20 horas que les decía que nos tomásemos el break entonces voy a pausar la grabación ¿ya? para anudar la la grabación pero 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 antes pero antes me acordé de algo que le debía ¿ya? de dos cositas primero acá el aula muchachos todavía no se activa de alguna manera este es el nuevo aula que que vamos a tener ¿ya? así que dejé cambiarme acá de nuevo profesor consulta entonces para la para nosotros ahora todavía no está habilitado no es más para nosotros los profesores nos dijeron que mañana martes empezáramos a subir recién la información ¿ya? porque se está generando un trapasije de algunos contenidos que estaban en el aula antiguo en el aula nueva de todas maneras yo he ido preparando el aula para ustedes para este mire hoy día yo tenía otra otra visualización del aula hoy día ya me cambiaron antes eran verticales ahora solo horizontales por ejemplo esta diferente asignatura aquí tengo gestión ¿ya? y me cambiaron hartas cositas que yo había subido pero por lo menos ya esto está acá yo le subí el programa de estudio está sí la planificación también no me la borraron yo aquí había dejado las unidades aquí está la unidad introducción a la gestión de activos lo estoy arreglando para que quede bastante fácil de de ver de revisar introducción al mantenimiento industrial aquí también voy cambiando estas figuras que están estas fotografías que están acá para darle un énfasis más de esta asignatura aquí sale el vicerrector académico pero yo quiero que aparezca tema asociado a lo que es el curso ahí va vamos a subir toda la información acá normativa si es que tengo que subir alguna norma si tengo que subir algún paper va a estar todo acá en la parte de cátedra Andrea lo mismo con su parte de taller entonces acá usted va a poder desplegar esta información a mí no me gusta subir al aula los videos porque se ralentiza mucho el aula entonces para eso yo les presento desde ya donde voy a subir los videos youtube youtube que obviamente creo que todos conocen youtube así y yo acá me voy a mi canal ahí aparecen bonitos por mi hija pero vamos a mi canal aquí entonces mi canal me encuentran como carlos.valdi y y acá yo subo todas las clases aquí por ejemplo está la clase de la IBT que de la IBT residencial que hice el fin de semana y obviamente todas las otras asignaturas que hice el semestre anterior y por lo mismo yo clase que termino de desarrollar por mientras que el zoom me la cambia el formato mv4 una vez que está listo lo subo de inmediato acá al youtube entonces ahí me encuentro como carlos valdi y lo bueno que se pueden asociar como suscriptor y de esa manera cuando yo subo algún video lo dejo como estreno y de inmediato cuando se estrena le llega el mensaje de que ya se subió el video entonces he preferido trabajar de esa manera más que ir subiendo estas cápsulas al aula entonces muchachos también yo le subí le envié mediante los correos que tengo disponibles que fueron me tomé del mismo correo que mandó su jefe de carrera así aproveché esa lista para enviar información de esta primera etapa de gestión de activos ya ahí está en pdf eso sí por lo mismo hay cosas que no se van a ver en la presentación disculpe en el pdf sino que solamente aquí en la presentación porque están vinculadas porque yo genero una abro alguna imagen después se cierra después se queda otra imagen sobre ella entonces la idea es que si se pierde una clase vea el video no necesariamente el pdf porque hay mucha información que no va a aparecer en el pdf pero sí va a aparecer en las clases y insisto si usted tiene un problema no puede asistir ningún problema ahí va a estar el video ya entonces comencemos a esta introducción a la gestión de activos entonces previo a al contenido probablemente tal de la asignatura me detengo aquí en unas pequeñas definiciones y y por ejemplo definición de organización empresa y activos aquí vamos a ir dando algunos ejemplos entonces una organización es un grupo social formado por personas tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir objetivos y acá me voy a detener en esta primera palabrita en objetivos porque se van a dar cuenta que cuando hablemos de gestión de activos es muy importante los objetivos objetivos estratégicos entonces a partir de la estructura que tiene una organización esta organización va a crear su visión su misión a partir de eso va a tener que tener metas para lograr ciertos objetivos estratégicos o también podría verse como objetivos corporativos y de ahí es donde la empresa se tiene que ir reconociendo los diferentes stakeholders que trabaja que tiene tanto internos como externos entonces el objetivo estratégico uno de estos objetivos estratégicos va a estar apuntando a la gestión de activos de activos activos entonces la gestión de activos es solamente una de las partes para cumplir este objetivo estratégico el objetivo estratégico de la empresa es muy muy amplio y nosotros nos vamos a encargar solamente de esta de la gestión de activos ahora vale la pena reconocer los otros objetivos que tiene la empresa sí porque obviamente me van a ayudar a poder generar de mejor manera mis planes de gestión de activos tengo que generar planes para cumplir el propósito de la gestión de activos y ahí lo vamos a ir desarrollando paulatinamente para ir cumpliendo con todo lo que nos dice la ISO 55.001 y recordando un pequeño historia de la ISO 55.001 esta nace de la PAS 55 por ejemplo muchachos si ustedes navegan por internet y quieren tener información de la ISO 55.001 van a encontrar mucha mucha información va a costar mucho que encuentre si el documento de la ISO 55.001 pero si lo que van a encontrar de inmediato si ponen PAS 55 esa van a encontrar mucha información de la PAS 55 la última actualización que tuvo la PAS 55 fue el 2008 el 2008 y de ahí no se volvió a actualizar porque porque como les comenté la comunidad internacional se pusieron de acuerdo en transformar esta PAS 55 en una normativa internacional y si llevamos esto a una historia más antigua la PAS 55 nace nace de lo que es la vamos a poner un poquito nace de lo que es la PAS 55 y esta es una norma británica que dio inicio a todo este desarrollo de años para lograr la ISO 55 2001 la PAS 55 que es una norma británica lamentablemente nace de un accidente que generó a lo menos 150 muertos en una plataforma petrolera de Piper Alpha que era del Reino Unido esta plataforma petrolera que contaba de muchas actividades de mantenimiento y una de estas una de estas actividades era la revisión de válvula de cierre en donde lamentablemente y hasta el día de hoy la vemos en varias empresas no están organizados los trabajos no están planificados los trabajos sino que se está trabajando prácticamente en el día a día en lo que va a ser el día realizo una actividad de mantención lamentablemente muchas empresas trabajan prácticamente apagando incendios y esa lamentable estrategia de ir apagando incendios imposibilita la generación y la creación de propuestas de mejora nosotros aquí vamos a estar trabajando muy de la mano de los procesos de mejora continua que tiene que tener una empresa procesos de mejora continua van de la mano con una generación de análisis causa raíz por ejemplo de levantamiento de FEMECA de implementación de un TPM de implementación de la 5S de GEMBA CAICEN me imagino que en más de alguna oportunidad sobre todo los automotrices probablemente han escuchado bastante esos términos de CAICEN sobre todo los que han leído mucho de la historia de la fabricación de automóviles sobre todo los japoneses de ahí nace una serie de filosofías que hoy en día ya lo dejamos como estrategias de mantenimiento por ejemplo una estrategia de mantenimiento autónomo que viene a ser uno de los pilares del TPM se genera como un trabajo continuo de que el operador tal como indicaba un compañero de ustedes que trabajó en VAT que él decía que él era operador pero también era mantenedor espero que a varios le haya llamado la atención ese tema porque muchas empresas trabajan en donde el operador como es el encargado de estar todo el día con la máquina prácticamente él conoce a la máquina de memoria sabe si es que suena suena extraño de que si hay una temperatura anormal si hay una vibración anormal por lo mismo a él se le entregan herramientas para que pueda ir generando esta información sobre el estado del equipo y por lo mismo él va a andar muchas veces con la capacidad de detectar algo y poner una tarjetita puse una tarjetita en rojo porque este equipo está sonando raro entonces pasa en los grupos las células de trabajo de mantenimiento y ve mira puse una tarjetita vamos a preguntar entrevista al operador que ha sentido que ha pasado con el equipo ahí da una cierta información al operador y el operador ya sabe y les va a decir oye no si este equipo tiene un rodamiento trabado entonces el equipo de mantenimiento ya de alguna manera valora esa información porque este viejo ya se le ha enseñado a diagnosticar fallas y por lo mismo la generación de todas estas estrategias que se han ido consolidando sobre todo el tema del mejoramiento continuo eso lo toca de alguna manera la base 55 que es una norma británica como les comenté que nace después de un accidente lamentable en donde hubieron más de 3 billones de dólares en pérdida además de esta cantidad de fallecidos que les comenté y como norma británica la comunidad europea pone atención a esta norma británica le parece que era bastante aplicable y la comunidad europea junto a algunos países orientales y Estados Unidos levantan esta paz 55 y después la comunidad internacional logra obtener la ISO 55000 todo este viaje lamentablemente se fue generando por accidente también un accidente muy característico cuando se habla de el mantenimiento o de la gestión de activos un accidente que ocurrió en una ciudad una región de India llamada Bopal si tienen tiempo durante la semana revisen en Youtube por ejemplo hay un video que se llama Medianoche en Bopal y ahí se da cuenta el problema que van a tener los mantenedores el tema del mantenedor siempre yo le digo a mi alumno que es un trabajo un tanto es entretenido pero tiene una parte tal como dicen dulce y agrás la parte triste es que cuando las cosas están funcionando por ejemplo tu compañero que trabaja en el metro cuando el metro está funcionando nadie se acuerda de que está funcionando gracias a la gente de mantenimiento y lamentablemente cuando se acuerdan de la gente de mantenimiento cuando las cosas fallan es más no se acuerdan tanto de la gente manteniendo sino que de la mamá de los mantenedores ¿por qué? porque no tienen un equipo disponible porque la gente de operación va a decir hoy no voy a poder llegar a la producción mensual o diario o semanal con el fin de tener esa bonificación a final de mes entonces tal como indicaba ahí un compañero que quiere conocer al enemigo creo que era Paolo Paolo nos decía que él es de operación y hablaba de este mundo ya de este mundo que estaba por un lado operación y por el otro lado mantenimiento que lamentablemente en las diferentes empresas trabajan trabajan con indicadores totalmente desasociados operación trabaja con indicadores de productividad de producción y los mantenedores trabajan más que nada con indicadores KPI asociados a la disponibilidad a la confiabilidad para un mantenedor ideal es que le tengan el equipo ahí siempre para hacerle la mayor cantidad de mantenimiento y que el equipo esté full y que cumpla con los tiempos y que no se tenga que estar apagando incendios porque normalmente cuando tengo que apagar un incendio el tiempo para apagar ese incendio es muy muy alto en vez de haber generado un mantenimiento que me duraba cuatro horas cuando con una falla probablemente estaba hablando de ocho doce horas de reparación porque una pequeña fallita conllevó a que se fue generando como el ejemplo del rodamiento que les comentaba anteriormente esto generó una falla catastrófica una pequeña falla generó una falla catastrófica en su equipo pero operación de alguna manera sabe que la gente de mantenimiento muchas veces se toma más tiempo de lo recomendado para una actividad y estos viejitos quieren ir a utilizar el equipo para operarlo directamente porque saben que en la operación el equipo le están sacando provecho por ejemplo vamos a ver unos indicadores en este curso disponibilidad y la disponibilidad muchachos tiene mucho apellido podemos estar hablando de la disponibilidad física de la disponibilidad esperada de la disponibilidad real de la disponibilidad contractual de la disponibilidad operativa entonces tengo que saber con qué indicador a mí me van a medir porque esa información me va a servir me va a servir de alguna manera para decir ah ya con este indicador de confiabilidad de disculpe de disponibilidad operacional es la que a mí me van a bonificar y no con la disponibilidad real porque la disponibilidad real es el tiempo que el equipo estuvo disponible a lo mejor usted lo usó para hacer un mantenimiento o para operarlo pero la disponibilidad operacional me dice si el equipo estuvo operando o no entonces hay que ir conociendo estos diferentes apellidos que va a tener su disponibilidad y ahí nos vamos a detener en unas cinco semanitas más con el fin de determinar bien este KPI muy importante muchachos son las 21.45 y Andrés me acaba de escribir si ya lo solté así que por hoy día dejamos esta actividad hasta acá y le voy a responder a Andrés que en tres minutos ustedes o cinco minutos llegan a su clase revisen lo que subí o sea el la ppt que le envié a su correo de todas maneras ya nos vemos el próximo lunes fue un gusto conocer y a los demás también volver a verlos por acá la idea de haber conocido qué hacen qué estudiaron es también para ir influenciando algunos tópicos de algunos ejemplos que voy a ir dando a través del semestre y así ya sé más me